Ya lo tenemos a Ángel Cabaña, periodista partidario de Banfield y también relator de la previa de Banfield. Ángel, ¿cómo estás? Te saluda Lucas Romero y toda la mesa de charla técnica. Lucas y compañeros, es un gusto enorme de saludarlos. ¿Cómo están? Todo bien, gracias por atendernos. Ángel, te quería consultar, siendo nosotros de Rosario, te quería consultar ¿qué partido imaginás que Falcione va a plantear ante Newells el próximo martes? Mucho tendrá que ver qué resultado futbolístico puede conseguir mañana Banfield en los 16 avos de la Copa Argentina. El partido de mañana de Banfield frente a Independiente, Rivadera, Mendoza es determinante para la continuidad de muchos futbolistas para saber si Banfield sigue o no con el proyecto de Falcione. se definen muchas cosas en el planeta Banfield mañana para saber qué puede pasar pensando en la partida frente a Newells el segundo a Rosario. Se definen muchas cosas y dentro de esas puede llegar a estar la continuidad de alguien tan querido en el club como es Julio César Falcione. Por primera vez en la historia me animo a decirte que sí. Banfield en el último lustro de los equipos que están en Primera División ha sido el peor, sobre todo de local. Y mucho tiene que ver Julio Falcione en esa campaña. Y el crédito y la paciencia que antes era unánime de estadio de hincha de Banfield se ha cortado. Por eso digo que mañana el partido frente a la lepra mendocina es clave. Banfield gana, Banfield pasa. Enfrentaría luego 31 años a trajer el remedio escalada en octavo de la Copa Argentina. Habría un poco más de tranquilidad, de paz y se podrían estar repartidos frente a Newells de local de una forma más extendida. Ahora si Banfield no cosecha un buen resultado en el Kempe y no exagero en decirte que la cancha Banfield el próximo martes frente a Newell va a ser la sucursal del infierno. Ángel, buenas tardes. Te saluda Lautaro. Con todo respeto a Falcione y su trabajo esto. Sabemos cómo es el fútbol argentino. Si le llega a ir mal en dicho partido se podría ir. ¿Hay algún nombre que vos sepas porque estás en el día a día del club o todavía no se llegó en esa danza de nombres para sucederlo? Estaba claro de que Falcione va a ser técnico de Gonzela hasta el 31 de diciembre. Momento en el cual Julio, seguramente, porque esto todavía no está definido, se va a convertir en el gerente deportivo de Banfield. Y Falcione por estos tiempos manifestó su buen diálogo, hizo un buen trato con Rubén Darío Insúa, que en su momento hicieron el curso de técnico juntos. Habló Julio de tener buenas mías con el Tigre Insúa, el técnico de San Lorenzo. Pero no más que eso. Banfield apuesta y espera por la recuperación del equipo. Un equipo que hace mucho tiempo no aparece. Mucho tiempo no aparece. Y definitivamente, mira que es sangre la paciencia del hinchado. Se terminó. Se terminó la paciencia del hinchado. Ángel, te agradecemos el tiempo que nos diste para la nota de hoy. Te deseamos lo mejor. Y te estaremos molestando en cualquier otro momento. Pero, por supuesto, no hay ningún tipo de problema. Seguramente el lunes estaremos en contacto hablando de cómo formaríamos el frente al poder de ese equipo del Parque de la Independencia. Ahí estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor. Y bueno, gracias por todo. Un fuerte abrazo, muchachos. Abrazo. Ahí lo teníamos a Ángel Cabaña, periodista partidario de Banfield. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!